Expreso Polar Viera Nochebuena, hace muchos años, yo estaba acostada en mi cama sin moverme, sin permitir siquiera que las sábanas susurraban. Respiraba silencioso y en pausas. Aguardaba anhelando escuchar un sonido, un sonido de un amigo que había asegurado jamás escucharía. El timiento de cascabeles del trineo de Santa Claus. No existe Santa Claus, había insistido mi amigo, pero yo sabía que él estaba equivocado. Muy tarde aquella noche sí escuché sonidos, pero no de cascabeles. De la calle llegaban unos resopillos de vapor y un chirrilar de metales. Me asomé a la ventana. Había un tren detenido justo enfrente de mi casa. Se veía envuelto en un montón de vapor. A su alrededor los capos de nieve caían con suavidad. En la puerta abierta de uno de los vagones estaba parado un conductor. El conductor sacó de su chaleco un gran reloj de bolsillo. Luego levantó la mirada hasta mi ventana. Me puse la bata y las zapatillas. De puntillas bajé las escaleras y salí de la casa. Todos a bordo, gritó el conductor. Corrí hasta el bueno. Me dijo, ¿Vienes? ¿A dónde? Pregunté. Pues al polo norte, por supuesto, respondió. Este es el expreso polar. Tomé la mano que me tenía y subí al tren. Alrededor había muchos otros niños, todos en ropa de dormir. Cantamos canciones de Navidad y comimos caramelos rellenos de turrón tan blanco como la nieve. Bebimos cacao caliente, delicioso y espeso, como chocolates derretidos. Afuera las luces de pueblos y aldeas titilaban en la distancia mientras el expreso polar enfilaba hacia el norte. Pronto ya no se vieron luces. Nos internamos por bosques oscuros y fríos, donde vagaban lobos hambrientos y conejos de cola blanca. Huían de nuestro tren, que retumbaba en la quietud de la greste paraje. Las montañas se convirtieron en colinas. Las colinas en palincías, cubiertas de nieve. Cruzamos un desolado desierto de hielo, el gran casque polar. Unas luces aparecían en la distancia. Semejaban las luces de un extraño translácito navegando en un mar congelado. Allá, dijo el conductor, está el polo norte. El polo norte era una ciudad enorme que se levantaba solitaria en la cima del mundo, llena de fábricas donde se hacían todos los juguetes de navidad. Al principio no vimos duendes. Se están reuniendo en el centro de la ciudad, explicó el conductor. Ahí está Santa Claus. Esperará el primer regalo de navidad. ¿Quién recibirá el primer regalo? Preguntamos todos. El conductor respondió. Él escogerá uno de ustedes. Miren, gritó uno de los niños, los duendes. Afuera vimos cientos de duendes. Nuestro tren ya se acercaba al centro del polo norte. Nos abrimos paso entre la multitud hasta que el borde de un gran círculo despejado. Ante nosotros se alzaba el trineo de Santa Claus. Los trenes estaban inquietos, cabeceaban y caracoleaban, haciendo sonar los cascabeles plateados que colgaban de sus arnes. Era un sonido mágico como ninguno que hubiera escuchado antes. Del otro lado del círculo, los duendes se apartaron y Santa Claus apareció. Los duendes los saludaron con un estallido de gritos y aplausos. Yo sabía que podía pedir cualquier regalo de Navidad que quisiera, pero lo que más deseaba no estaba dentro del enorme saco de Santa Claus. Lo que yo quería, más que ninguna otra cosa en el mundo, era un cascabel plateado de su trineo. Cuando lo pedí, Santa Claus sonrió. Luego me abrazó y le ordenó a un duende que cortara un cascabel de arnes de uno de los renos. El duende le alcanzó el cascabel. Santa Claus se puso de pie y, sosteniendo el cascabel muy en lo alto, anunció el primer regalo de Navidad. Un reloj dio la medianoche, al tiempo que se escuchaba la delirante aclamación de los duendes. Santa Claus me entregó el cascabel y yo lo puse en el bolsillo de mi bata. El conductor me ayudó a bajar del trineo. Santa Claus animó a los renos, gritando sus nombres y haciendo casquear el látigo. Tan pronto como regresamos al expreso polar, los niños me pidieron ver el cascabel. Busqué en mi bolsillo, pero lo único que encontré fue un agujero. Había perdido el cascabel plateado del trineo de Santa. Corrimos afuera a buscarlo, sugirió uno de los niños, pero en ese momento el tren se estremeció y comenzó a moverse. Íbamos vuelta a casa. Me rompió el corazón haber perdido el cascabel cuando el tren se detuvo frente a mi casa. Me esperé con tristeza en los otros niños y me quedé en la puerta diciendo adiós. El conductor gritó, algo desde el tren en movimiento, pero no pude oír, que pregunté. Haciendo una bocina con sus manos, repitió, feliz Navidad. El expreso polar hizo sonar su potente silbato y se alejó a toda velocidad. La mañana de Navidad mi hermana Sara y yo abrimos nuestros regalos. Parecía que ya habíamos terminado cuando Sara encontró una pequeña caja olvidada detrás del árbol. Tenía mi nombre. Adentro estaba el cascabel plateado. Había una nota. Encontré esto en el asiento de mi trineo. Remienda ese agujero en tu bolsillo. Firmado el señor C. Agité el cascabel. Hubo un tiempo en el que casi todos mis amigos podían escuchar el cascabel, pero con el paso de los años dejó de repicar para ellos. También Sara cierta Navidad ya no pudo escuchar su dulce sonido. Aunque ya soy viejo, el cascabel aún suena para mí. Como suena para todos aquellos que verdaderamente creen.